En ACUP Radio Demarraje En ACUP Radio ¿Dónde va a arrisar? Porque está Sulep y yo creo que quiere hacer hueco con... Roma y Mardet va a estar difícil Mavi García va a ser segunda Mavi García va a ser segunda Arranca Mar Soler en cabeza de carrera Esa es fuerte, es fuerte Ojo al ataque de Richard Carapaz Alejandro Valverde Campeón del mundo Se lleva las manos al casco No se lo cree D'Artagnan No me lo creo yo tampoco Julian Alaphilippe va a ser campeón del mundo Dos, uno Pogacar Ahora sí lo podemos decir Campeón del Tour de Francia 2020 Con todos ustedes tengo el placer de presentarles De contarles De llevarles la emoción del Tour de Francia Hasta su sentido del oído Hasta todas sus casas Aquí en Demarraje La carrera El segundo monumento de la temporada Arrancamos ya con una de las grandes carreras de la temporada Con una de las carreras que nos tiene que dar más espectáculo Que nos va a hacer disfrutar Y ya lo está haciendo Porque se puede haber hecho el corte bueno Porque puede haber empezado ya la fiesta Porque ha empezado No puede Ha empezado ya la fiesta 45 kilómetros para línea de meta Y un grupito por delante Con Stefan Bitschegger Mejor dicho El corredor del equipo de Education First En cabeza de carrera Un grupito por detrás Ojo Julian Alaphilippe a 35 segundos Con un compañero Florian Senecal Tim Wellens Nico Dens Hugo Hull Christophe Laporte Y el Walleye Sonic O'Reilly Tom Spidog Noatías Nosgar Y Machis Panches Y tanto Van Der Poel como Van Aert Vienen cortados por detrás Estamos ascendiendo Una de esas miles de cotas Hasta 19 Las que tienen que ascender En el día de hoy los corredores Con la estructuración de carrera Que les acabo de contar No se despeguen No dejen el transistor Porque aquí comienza Demarraje especial Tour de Flandes Dije antes Tour de Francia Aquello del directo Y va a ser neutralizado En este mismo instante A falta de 44 kilómetros Para línea de meta Stefan Bitschegger Y ojo Porque Julian Alaphilippe Se erige como uno De los grandes protagonistas Si no lo era ya Para conseguir este Tour de Flandes Madre mía Con qué ímpetu Con qué ganas Con qué artificio Fuegos de artificio Hemos empezado Esta emisión Donde el Tour de Flandes 2020 Viene por detrás Matthew Van Der Poel También viene Guth Van Aer Todo lo importante Que se reserva para ahora Para la siguiente hora Donde vamos a disfrutar Del deporte Que más nos gusta Donde vamos a disfrutar Del ciclismo Aquí En familia En Acupa Radio En Demarraje No se despeguen Porque se lo contamos Todo aquí Hola Buenas tardes Muchas gracias a vosotros Por preocuparos del ciclismo Yo estoy muy contento De haber podido terminar esta vuelta Muy buenas Abraham De ciclismo Él fue El mejor ciclista español De todos los tiempos Y creo que Valverde Es el más completo Todo el ciclismo Los protagonistas Las mejores opiniones Y mucho más Sobre el mundo De las dos ruedas En Demarraje Los lunes y los viernes Desde las 17 horas Tienes una cita Con el mejor ciclismo En radio.acup.es Y la app oficial De Acup Radio Facebook.com Barra ciclismo Demarraje Twitter En arroba Demarraje web Youtube En Radio Demarraje Ah Y atentos A nuestras redes sociales Para no perderte Ninguna carrera en directo Te sobra más de un minuto Chiquillo Va a ganar y la victoria En París Espará Galef y Guarra En la caja A pie de carretera El primer colombiano Ganador de un Tour de Francia ¿Sigues pedaleando? Nosotros sí Con Adrián Gilbregón Y el equipazo de Demarraje Aquí En Acup Radio Donde tú cuentas Bueno y como ha empezado todo Tan así Tan de repente Tan de sopetón Y con ese ímpetu No me ha dado tiempo A comentar Que nos pueden escribir A través de nuestra emisión De facebook.com Barra ciclismo Demarraje Nos pueden comentar Con lo que les apetezca Y también les recuerdo Que Bueno pues Nos pueden escuchar A través de acupradio.es Y también en la aplicación De acupradio 43 kilómetros Para línea de meta Ya ha contactado Julian Alaflip Con Estefan Biseguer De momento Marcha en el francés Del Deceno en Cuicastepi El corredor Del Education First En cabeza de carrera Muy cerquita Seguidos Nada Por apenas unos segundos Un gran grupo Bueno Gran grupo Entre comillas Que pasó A delatar Con 5 corredores Con Matthew Van Der Poel Con Good Van Aera Unos 15 segundos Con Christophe Lafort Con Sonny Colpreley Y con Thomas Pido Y luego ya por detrás El pelotón Con los de Keunin Kasper Asgreen Florian Senegal Con Ives Lampayer También con Tim Guelles Con Jasper Steuben Con Hugo Hull Jelwa Lais Así que Bueno pues Yo voy a soltar ya Mi apuesta para el día de hoy En unos instantes Vendrá Estará Xavi Con todos nosotros Yo voy a soltar Mi apuesta para el día de hoy Que es Matthew Van Der Poel Ya lo he dicho esta mañana A través de Twitter Y como es habitual No voy a cambiar Como es lógico también No voy a cambiar Los invito a vosotros A que A ti que nos estás escuchando A que nos escribas A través de Facebook.com Barra ciclismo de barraje Ahí en el directo Que podemos comentar Vuestros favoritos A ver si Compartimos Favorito Con Matthew Van Der Poel Y a ver luego Cuando se acerque Xavi Quien es Su favorito Bueno de momento Ya lo he dicho Saludos desde Panamá Nos envía Ricardo Castillo Muchas Gracias por comentarnos Saludos también Al otro lado del charco Que por cierto Creo que allí son buenos días Todavía 42 kilómetros Para línea de meta Cuando son las 3 y 20 de la tarde Y vamos a poner un poquito En orden Esto Que es lo que ha pasado Bueno Lo más destacable De este tour de Flandes 2021 Lo que más hay que destacar Es que hay un corredor Del equipo Astana Y un corredor Del equipo Alpecin Fénix Que se han ido para casa ¿Por qué? Ha sucedido en los primeros instantes En los primeros compases De la carrera Por cierto Notificamos ahora Cabeza de carrera Ya han sido neutralizado Estefan Bissegger Y Julian Alaphilippe Así que en cabeza de carrera Con unos 8 segunditos De ventaja Sobre el pelotón Así que muy cerquita Van Matthew Van Der Poel Wood Paner Y Julian Alaphilippe Entre otros Estefan Bissegger También Son Nicole Brelli También Está por ahí Christoph Laporte Bueno Pues un grupito Tomás Pido Que otro corredorazo Un grupito Importante Saludos desde Colombia También nos envía Carlos Fernando Sosa Y nos dice Que Ricardo Castillo Seguimos a las 8 y media De la mañana Así que buenos días Y os agradecemos Que os levantéis Un poquito temprano Para seguir este tour De Flandes Con nosotros 41 kilómetros Para línea meta Como decía Han sido expulsados Dos corredores Uno de la Astana Y otro del Alpecin Fénix ¿Por qué? Bueno Pues porque Ha pegado un bandazo Ha sido al inicio De la carrera Prácticamente Y ha pegado un bandazo El corredor Del Alpecin Fénix Y para Recriminárselo Lo que ha hecho Este corredor Del equipo Astana Ha sido pegarle Una especie De codazo Y bueno Pues los jueces Rápidamente En carrera Han cogido Y han decidido Expulsar A ambos Corredores Así que Matthew Vanderpool Que Bueno Yo creo que Sebasti se sobra Con sus propias Piernas Pero bueno Pues es importante Que no tienen Ese compañero 41 kilómetros Como digo Para línea de meta Reconfiguramos Cabeza de carrera Con Matthew Vanderpool Con Julian Alaphilippe Con Good Banner Quizás Los tres grandes favoritos Julian Alaphilippe Y Good Banner Si no mal recuerdan Ustedes Ya se jugaron El año pasado Por escasos milímetros Este Tour de Flandes Tim Wellens También va en ese grupo Delantero Estefan Bisegger Christoph Laporte Marco Haller Era perdón Era Sonny Corbrelli Como había dicho yo Thomas Pidock Anthony Turji Son los nueve corredores Que van en cabeza de carrera Y el pelotón Con tres de Keunin Con Kasper Asgrin Que ha demostrado Una fuerza espectacular Con Florian Senecal Lo ha demostrado Asgrin Una fuerza espectacular En estos últimos metros Con Florian Senecal Con Ives Lampayer Con Jasper Steven Con Nico Dels Y el Gualaiso Dailante Son los corredores Que vienen En ese grupo Estamos A falta de 40 kilómetros Ahora mismo Exactamente Para el final Y empezamos Tengo por aquí la lista A falta de 40 600 Empezamos La cota número 15 De las 19 Así que nos quedan 4 o 5 cotas Para vivir aquí Con todos ustedes Esta cota Se tenía que subir A las 3 y 25 En el horario intermedio Así que vamos En ese Horario intermedio previsto Así que si quieren Hacer planes No deberían No deberían Pero si quieren hacer planes Y decir Bueno pues me quedo aquí A los 10 últimos kilómetros La carrera acabará Sobre las 4 y 20 Ya digo que no deberían Porque ha empezado ya A estallar La caja de petardos Ha empezado ya La emoción Y desde aquí Hasta el final Vamos a ver Vamos a ver Esos dos grupos Con Matthew Van Der Poel Con Gud Van Eyre Con Julián A la flip En cabeza de carrera Y con corredores importantes Hasta 3D Vamos a ver Porque hay movimiento Por el grupo delantero Con Marco Haller Tratando de ganar Unos metritos En esta ascensión En esta cota número 15 No es una de las más duras Específicamente Pero Es adoquinada Y todo eso De adoquin Siempre hace dureza Marco Haller El corredor De 700 metros Al 5,3% Esa cota que empiezan O que ya está En la cabeza de carrera En ella Mejor dicho Y Máximas del 7% Decía que no era Una de las más duras Pero Está Ha atacado Marco Haller Ha ganado unos metros Pero está muy próximo A A la cabeza de carrera Y ese grupito Que venía por detrás Que nos daban a 50 segundos No Viene un poquito más cerca Así que Están 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 Muy cerca Mira Nos pregunta por aquí Nos pregunta Jokori Zarate Que Si ninguno de los 3 favoritos Trae Gregario Si Entiendo los 3 favoritos Como Van Der Poel Alaphilippe Van Aert Van Aert no tiene Gregarios Van Der Poel En el grupo Que venía persiguiendo Me había parecido ver Algún compañero Pero 100% seguro Ahora está loca la carrera Y no te lo podría asegurar Y De que Si Viene con Cásperas Green Con Florian Seneca Libes La Paera Así que Alaphilippe Sería El que mejor protegido va De los 3 Teóricamente favoritos Que entiendo que son Good Van Aert Matthew Van Der Poel Y Julian Alaphilippe Ese primer grupo Esos dos primeros grupos Muy cerquita de ser Neutralizados De unirse A falta de 38 kilómetros Para línea de meta Así que vamos a juntar Un grupo en cabeza de carrera De 16 corredores Nos saludan también Desde Colombia Así que saludos también Desde aquí Al otro lado del charco Si me permiten la expresión Y como ya he dicho Antes con nuestros Amigos desde Panamá Buenos días Porque Imagino que por allí También sea Por Colombia También sea De día 38 kilómetros Para línea de meta Y españoles Por aquello de las Declaraciones Que llamaron tanto La atención De Pablo Lastras En el partidazo De la Copa A lo largo de esta semana Bueno pues Iván García Cortina No viene entre los primeros Por aquellas declaraciones Que como digo Llamaron tanto La La atención 38 kilómetros Para línea de meta Se juntan esos dos grupos En cabeza de carrera Así que tenemos A Matthew Vanderbilt Julian Alaphilippe Y Wood Van Aert Juntitos Tim Wellens Stefan Viseger Christophe Laporte Marco Haller Thomas Pidoc Anthony Turgis Y luego como compañeros De Julian Alaphilippe Cásperas Green Florian Senegal Ives Lampaert Y Greb Van Avert Ives Lampaert Del Dekunin Greb Van Avernmento Greb Van Avernmento Desde el equipo AG2R Jasper Steuben Angel Wallais Y Dylan Teus Por detrás de unos 30 segundos Vendrían Peter Sagan Y John Degenkol Y Marco Haller Que sigue Bueno En cabeza de carrera Con esos metritos De De ventaja Nos dicen que muy fuerte Julian Si Y es lo que iba a comentar Ahora Le hemos visto Atacar justo A A La Filipo Bueno Moverse ahí en esa cabeza de carrera Justo cuando entrábamos en directo Pero es que un poquito antes A eso de las tres Ha atacado El Campeón irlandés Atacado Gut Van Aert Perdón Matthew Van Der Poel Así que Bueno pues la carrera Que está loca 37 kilómetros para línea de meta Y nos toca subir ahora El Tennenberg No creo que lo haya dicho bien Pero bueno Aquí lo importante es Esos 530 metros Esos 530 metros al 6,6% Y esa máxima del 15% Recuerdo Cota número 16 Adoquinada Cásperas Green Que está haciendo Un trabajo espectacular Que vuelve a colocarse Al frente de la carrera Para tratar de dar caza A Marco Haller Que ha ido ganando unos metros Y ya tiene 18 segundos No creo que sean definitivos Pero ojo Porque ya tiene ahí unos metros De ventaja 37 kilómetros para línea de meta Matthew Van Der Poel Que va siguiendo a Cásperas Green Que va dando Bueno Tratando de hacer suavizar Un poquito Esa subida Ese adoquinado Esa cota número 16 Good Van Aert También en esas primeras posiciones Julian Alaphilippe Vigilándose Los tres favoritos Vigilándose Los tres favoritos Cásperas Green Que está haciendo Una pedazo de carrera Y ojo Porque se puede formar Aquí un grupito Con Julian Alaphilippe Con Good Van Aert Con Matthew Van Der Poel Y con Cásperas Green Porque Grevan Avermet Perdió unos metros Así es En efecto Pierde unos metros Y creo que el Varen Que iba por delante Que era Marco Haller Creo que ya no está por delante Sí, 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 sí Sigue por delante Nos marcaban dos segundos Y así es Marco Haller Sigue por delante Pero lo pueden cazar En esta cota número 16 Recuerdo son 19 Así que después de esta Nos quedarán otras tres más 37 kilómetros Marco Haller Que va a ser neutralizado Por los cuatro fantásticos Son los tres fantásticos Más el invitado Hoy a la fiesta Que no es tan invitado El campeón danés Cásperas Green Y unos metritos Por detrás Viene Dylan Teuns Otro corredorazo Y ya Ese Perdiendo más metros Grevan Avermet Con ese grupo Pero lo importante Es ahora la fusión En cabeza de carrera De seis hombres Matthew Van Der Poel Cásperas Green Julian Alaphilippe Guzbanaer Marco Haller Y Dylan Teuns Y vamos a ver aquí Las estrategias de equipo Porque los dos fenómenos Matthew Van Der Poel Y Guzbanaer Van solos Pero Dylan Teuns Tiene un compañero Que es Marco Haller Y Marco Haller Tiene un compañero Que es Dylan Teuns Y Julian Alaphilippe Tiene otro Que es Cásperas Green Y Cásperas Green Tiene otro compañero Que es Julian Alaphilippe Cualquiera de los dos corredores Podría Que en este En el caso de De Keuning Tanto Asgreen Como Alaphilippe Y en el caso de Bahrein Como con Haller Y como Ocurre Con Dylan Teuns Podían ser candidatos A la victoria O sea que Vamos a ver aquí Como trabajan Como piensan En equipo Y Como afrontan La carrera Estos seis corredores Que ahora mismo Son cabeza de carrera Nada Apenas unos Diez segunditos De ventaja 36 kilómetros Todavía para línea de meta Madre mía Lo que nos queda Correr Madre mía Lo que nos queda Por correr Lo que nos queda Por disfrutar Unos 40 50 minutos De carrera Espectacular De momento Entendimiento En esa cabeza De carrera Con Kunt Van Aert Con Julian Alaphilippe Con Casper Asgreen También Marco Haller Pongo un poquito En orden En el momento en orden Porque creo que Les estoy haciendo Bastante lío Julian Alaphilippe Y Casper Asgreen Del equipo De Keunin Quickstep Tenemos a estos dos Corredores A Julian Alaphilippe Y Casper Asgreen Del equipo De Keunin Quickstep Tenemos a Marco Haller Y a Dailant Del equipo Bahrein Dos compañeros Dos equipos Que tienen dos Doble representación Pero es que Si fuera poco Por si fuera poco Los dos genios Del momento Los dos genios Del momento Son Matthew Van Der Poel Y Gut Van Aert Y unos 10 segundos Por detrás Viene Otro compañero De De Keunin Quickstep Que es Ives Lampard Ives Lampard Di Florian Seneca Y viene también En ese grupo A unos 10 segundos Levan Avermaid Tim Welles Jasper Steven Stefan Viseguer Que recuerdo Fue cabeza de carrera Cuando empezamos La retransmisión Christoph Laporte Gerald Wallis Thomas Pido Kianzoni Turgis Son el grupo De hasta 10 hombres Que vienen persiguiendo Por detrás Tres y media Cuatro Dos y media La comunidad canaria Sumen Y restren Como siempre digo La diferencia Horaria Respecto A su localidad Desde donde Nos estén Escuchando Demarraje En ACUP Radio La radio Del deporte Y hoy más que nunca Porque les hemos contado El baloncesto Esta mañana Al acabar Esta retransmisión Les contaremos El fútbol Y Ahora les estamos contando El segundo monumento De la temporada 35 kilómetros Para el final Recuerdo Cabeza de carrera Para Matthew Van Der Poel Para Gud Van Ayer Y para dos compañeros De equipo Como Julien Alaphelib Y Kasperas Green Que se ha demostrado Mejor buenas piernas Uno las ha demostrado Mejor es el otro Y para otros dos compañeros De equipo Como Marco Haller Y como ocurre Con Dailant Eus Vaya corredorazo Es este Dailant Eus Y Marco Haller No me voy a olvidar Ninguno de los dos Pero son dos corredores Pero son dos corredores Quizás de esos Outsiders Que no dábamos Quizás Entre los favoritos A conseguir la victoria Pero Entre los principales favoritos Pero que ahí están Ahí están Dando el do de pecho Y haciendo Una carrera espectacular En esa cabeza De carrera Marco Haller Que bueno Pues desde el 2019 Ha sido décimo En la E3 Harrell Becke Por ejemplo Ya nos han quitado Ese rótulo Con sus resultados Más Destacados Y bueno Pues 34 kilómetros Para línea de meta Lo que nos quedan Ahora mismo Para llegar A conocer Al vencedor De este Tour de Flandes 2021 Recuerdo que el año pasado Ganó Matthew Van Der Poel Por muy poquito Puedo repetir este año El último que lo hizo Fue Fabián Cancelara Y también recuerdo Que no hace Prácticamente un año Del último Tour de Flandes Que debido a la pandemia Tuvo que variarse las fechas Y este Tour de Flandes Se celebró En el mes de octubre Así que Bueno pues No 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 Se No No pasará un año Desde el reinado De Matthew Van Der Poel Aunque lo puede mantener Otro año más 33 kilómetros Para línea de meta Ahora un poquito De impasse La siguiente cota La tendremos La cota número 18 Falta de 16, 700 Así que Un poquito de impasse Nos vamos a hacer Un pequeño alto En el camino Vamos a tomar Un poquito de agua Y volvemos Con mucho 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 ciclismo Que lo vamos a pasar Y lo estamos pasando Muy bien ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo de las dos ruedas? No dudes más Demarrajeweb.com Es tu sitio favorito Si sigues el ciclocross La pista La ruta O simplemente quieres saber Un poco más de ciclismo La visita a Demarrajeweb.com Es obligada Todo el ciclismo Con la mejor grupeta En Demarraje Visita nuestras redes sociales En Twitter Facebook Youtube E Evox Para la información De última hora Tenemos Twitter Y Facebook Donde puedes encontrarnos Como Arroba Demarrajeweb En El Pajarito Y como Demarraje En Facebook Y para volver a escuchar El programa Te esperamos en Youtube O en Evox Con el mismo nombre Radio Demarraje Todo el ciclismo Con la mejor grupeta En Demarraje Demarraje La medalla de oro En el Mundial de ACUP Radio Donde encuentras Toda la actualidad ciclista Con la mejor grupeta Seguimos con este Tour de Flandes Seguimos en cabeza de carrera Con 32 kilómetros Para línea de meta Con un total de 6 corredores Mathieu Van Der Poel Este dorsal número 1 Julian Alaphilippe Y Kasper Asgreen Del equipo De Keunin Quick Step Gut Van Aert Que tampoco tiene acompañamiento Tampoco tiene compañero Al igual que Julian Alaphilippe Perdón Al igual que Mathieu Van Der Poel Julian Alaphilippe Y Kasper Asgreen Ya lo he dicho El campeón del mundo Y el campeón danés Y dos corredores Del equipo Barencomo Marco Haller Y Dailan Theum Si se incorporan ahora mismo Recuerdo también La Composición del grupo Perseguidor Que viene A unos 15 segundos Florian Seneca Libes Lampayer Del equipo De Keunin Quick Step AG2R Que tiene esa representación Con Gremban Avermaet El equipo Loto Saudal Que viene con John Degen Colitín Welles Jasper Steven Por parte del equipo Trek Segafredo Estefan Viseguel Por parte del equipo El suizo Del equipo Education First Sempan Mark El belga Del equipo Israel Ties Benot El belga En este caso Del equipo DSM El antiguo Sandweb Kristol Abor Y Jess Walais Del equipo Kofidis Dos corredorazos También Bueno es que aquí Todos los que están Son corredorazos Del equipo Ines Grenadiers Thomas Pidok Y Dylan Van Barley Y cerramos ese grupo Perseguidor Con hasta 14 corredores Con el corredor De DirecEnergy Anthony Turgis Está habiendo entendimiento Por detrás Hay mucha representación Hay muchos corredores Hasta 14 Por ejemplo Ahora es uno de los corredores Del equipo Ineos Los que tira Los que marca El punto en ese grupo Perseguidor También El corredor Del DSM Ties Benot Son 15 Que nos acaban de incluir A Mateo Trentin Que no nos lo habían incluido Están a 10 segundos Son muchos Como digo Que hasta 15 corredores Se están relevando bien Pero es que por delante También está habiendo entendimiento Se están entendiendo Bastante bien Y están Atacando Están No atacando Sino Marcando Esa diferencia Esa distancia Aunque ahora se vuelve a reducir Un poquito 8 segundos Veremos si hay Fusión Matthew Van Der Poel Que mira un poquito Para detrás Encabezando este grupo Pidiendo también A la Philippe Que es el corredor Que le Presigue Que le sigue Bueno pues Pidiéndole Un poquito de Relevo Y Bueno pues Se lo da a la Philippe De momento se están entendiendo Pero claro Por aquí van a tener que pensar En la victoria Y está muy cerquita Como digo Un grupo de 15 corredores Aunque todavía queda mucho 30 kilómetros para el final Vamos a ver si el grupo delantero Recuerdo con A la Philippe Con Van Der Poel Con Marco Haller Con Kasperas Green Con Dylan Teuns Y con Guz Van Aer Vamos a ver si este grupo Este sexteto Es definitivo Llega a la línea de meta En este Tour de Flandes A falta de todavía 30 kilómetros Para el final Les he dicho antes Que vamos sobre el horario Previsto Y así es Vamos Sobre ese horario previsto Ahora con un poquito de adelanto Así que sobre las 4 y 4 4 y 20 La carrera estará ya En línea de meta Recuerdo que la carrera Empezó A eso de las 10 de la mañana Un poquito antes de las 10 de la mañana Con la salida neutralizada Desde Bueno pues Desde Odenarde Y Perdón Desde Ateper Y llegaremos a Odenarde A eso de las 4 y 4 Después de 250 kilómetros De los que nos quedan 29 9 segunditos Ahora es Mateo Trenti En el que encabeza Ese grupito perseguidor Ese grupo que Bueno pues está muy cerquita 8, 9, 10 segundos Muy cerquita De La cabeza de carrera Donde sigue marcando La pauta Julián Alaphilippe Donde ahora están subiendo Un pequeño repechito Donde recuerden En esa cabeza de carrera 6 corredores Alaphilippe Asgreen Van Aert Haller Dale Anteus Y Matthew Van Der Poel Tanto Van Der Poel Atacó a 50 kilómetros de meta Como Alaphilippe Trató de mover Y a partir de ese Empezó a mover La carrera Recuerdo la composición Del equipo Del grupo perseguidor Con Vermech Con La tengo por aquí Si recuerdo Esa composición Ahora mismo Del Grupo perseguidor 29 kilómetros Para línea de meta Con Vermech Con Seneca Con Van Avermaet Con Wellens Con Steuben Van Mark Con Ties Benaut Con Mateo Trentin Con Christophe Laporte Valentín Maduas Thomas Pido Dylan Van Barley Hasta 13 corredores Y también Anthony Turchis Hasta 17 corredores 29 kilómetros Para línea de meta Subimos la cota Número La cota La cota Número 17 Y ahora A partir de ya Empezamos a subir Esa cota Número 17 Así que volvemos a tener Dramo adoquinado Volvemos a tener Un tramo Donde se puede mover La carrera 29 kilómetros Para línea de meta Como ha cambiado esto Antes era más controlado Antes no había Tantos ataques Desde el inicio Y De un tiempo Hasta parte Sobre todo Con la llegada De Good Van Aery De Matthew Van Der Poel Y de Julian Alaflid De los tres fantásticos Estamos viendo ciclismo Del que más nos gusta Y precisamente Anthony Turchis En el grupo perseguidor El que toma un poquito De ventaja Ante Esa pequeña diferencia Que ha ampliado La cabeza de carrera 14 segundos En esta ascensión Está claro que la cabeza de carrera Y piernas Y que van muy fuertes Y vamos a ver D'Artagnan Y vamos a ver Alaphilippe Porque se mueve sobre la bici Trata de atacar Julian Alaphilippe D'Artagnan En el campeón del mundo Lo sigue Good Van Aery Parece que le cuesta un poquito más A Matthew Van Der Poel Si que le cuesta un poquito más A Marco Haller Y a Dylan Teus Y a Cásperas Green Precisamente es Marco Haller El que estuvo en cabeza de carrera El que lo recogieron El que han soltado El movimiento Julian Alaphilippe Que ha provocado Que se suelte Marco Haller En esa cabeza de carrera Sigue muy cerquita El grupo perseguidor Está muy cerquita El grupo perseguidor Vamos a ver Si puede volver Marco Haller Ese movimiento De Julian Alaphilippe Que ha provocado Que se quede Marco Haller O que pierde unos metros De contacto El corredor Del equipo Bahrein Aunque vuelve a la cabeza De carrera Bueno pues Pequeño susto Mini susto El que ha tenido Bahrein Y el que hemos tenido nosotros Con ese movimiento Julian Alaphilippe Al terminar esta cota Número 17 Bueno Más que cota Era cotilla Y Anthony Turgis Que viene Atacando el corredor Del Tire Zenergi Que viene por detrás Para tratar de contactar Con la cabeza De carrera 13 segunditos Nos marcan ahora Entre la cabeza De carrera Y el grupo perseguidor Y Anthony Turgis Que ha abierto hueco Y Mateo Trentin Que pierde diferencia Nos enfocaba en la rueda Atrás No se iba pinchando No me daba la sensación De que iba muy Muy bajo Pero Mateo Trentin Que iba perdiendo contacto En todo caso Bueno pues va a llegar Anthony Turgis Vamos a tener Otro invitado A la fiesta Vamos a tener A otro corredor Que se va a sumar A esta fiesta Que va a completar Esta cabeza de carrera Vaya fuerza Vaya fuerza Si Mateo Trentin Y va pinchado de atrás Le están cambiando Esa rueda trasera Así que Malos momentos Para el campeón italiano Para el campeón de Europa También ex campeón de italiano Y ex campeón de Europa Porque me da a mi Que va a perder Un tiempo precioso Bueno pues Siete corredores En cabeza de carrera Dos equipos Que tienen doble representación Bahrein Con Dilan Teunzi Con Marco Haller Que ya las primeras de cambio Ha demostrado que Tiene la El depósito En la reserva Julian Alaphilippe Que ha demostrado Tener buenas piernas Con su compañero Kasper Asgreen Matthew Van der Poel Y Gutmann Sin compañeros Pero a estos dos No les hace falta Y por detrás Ha llegado ahora El corredor de Direct Energy Anthony Turgis También eh Así que Vamos a ver Porque se nos presenta Una cabeza de carrera Guapa 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 44 kilómetros Para línea de meta Bueno pues Si antes era Marco Haller El que perdía contacto Es ahora el que tensa la cuerda Vamos a ver Porque tensa la cuerda Marco Haller Le sigue Anthony Turgis Trata de recortar Julian Alaphilippe Le sigue muy bien Gutmann También Matthew Van der Poel También Kasper Asgreen Le sigue Dailante Ataques en esta cabeza de carrera Y más ataques Y más ataques De momento Se cierra De momento Están todos muy parecidos Parecía que Marco Haller Lo había pasado mal Y ha sido ahora El que trata de tensar la cuerda También esa Labor técnica de equipo Vamos a ver Porque también esa labor de equipo Ahora es Kasper Asgreen El que trata de tensar la cuerda Esos dos equipos Varen y De Keunin Con doble representación Que quieren tensar la cuerda Que quieren hacérselo pasar mal A Matthew Van der Poel Que quieren hacérselo pasar mal También a Gutmann Aher Que saben que son los favoritos Ahora se ha hecho ahí Un pequeño hueco Vamos a ver Porque puede ser importante Porque se marcha Matthew Van der Poel Porque se marcha Gutmann Aher Con Kasper Asgreen Y este pedía relevo Y este pedía relevo Y el campeón danés Recibe el relevo Y claro Anthony Turchis Tira por detrás Julian Alaphilippe No va a tirar Ahora es Daylan Teuns También el que trata de lanzarse Hacia adelante El corredor del equipo Varen Vamos a ver si es definitivo 26 kilómetros Para la línea de meta Matthew Van der Poel Gutmann Aher Y Kasper Asgreen En cabeza de carrera Y por detrás Se ha dividido Esa cabeza de carrera En tres hombres por delante Y otros cuatro por detrás Dos del Varen Daylan Teuns Y Marco Haller Anthony Turchis De Directioner Y el campeón del mundo Julian Alaphilippe Que tiene el equipo de Keunin La carrera En su lugar perfecto Con un corredor por delante Con otro corredor En el segundo grupo Y con hasta dos corredores En el grupo perseguidor Otra vez el equipo de Keunin Dando cátedra De cómo hay que afrontar Las carreras Mejor dicho De cómo hay que afrontar Las clásicas Gran, gran movimiento Gran corredores También los que tienen El equipo Quick-Step 25 kilómetros Para línea de meta Seis segunditos Entre esos tres Cabeza de carrera Entre Gutmann Aher Matthew Van Der Poel Y Kasper Asgreen Y a siete segunditos Vienen Marco Haller Daylan Teus Julian Alaphilippe Y Anthony Turchis Lógicamente Julian Alaphilippe No va a tirar Lógicamente No va a cazar al grupo Donde va su compañero Y por detrás Pues vamos a ver Porque le está tocando Anthony Turchis Y los Bahrein Los Bahrein Uno de los dos Por lo menos Debería desgastarse Y luchar Y tratar de De recortar esa diferencia Porque pueden ver A estos tres corredores Ya en meta Pueden ver A estos tres corredores Ya en meta Nos enseñan ahora Un monumento No me ha dado tiempo A ver a quién Pero lo que nos interesa Es el monumento Que estamos viviendo hoy Este segundo monumento De la temporada Este Tour de Flander Esta pedazo De carrera Que estamos viviendo hoy Que estamos viendo aquí En este Tour de Flandes Camino de Udenarde 25 kilómetros Para la línea de meta 9 segunditos Entre Matthew Van Der Poel Entre Goodman Eric Asperas Green Respecto a sus excompañeros Cabeza de carrera Julian Alaphilippe Marco Haller Deilanteo Sianzon y Turchis Vamos a ver Porque les pueden ver En meta 35 segundos Ya con el grupo Perseguidor 35 segundos Con el equipo Con el grupo Que viene Por detrás Con hasta Otros dos De Keunin Con corredores importantes En ese grupo Trasero Que ahora es el tercer grupo Como Grep van Avermaet Como Jasper Steuben Como Christoph Laporo Thomas Pido Con Dylan Van Barle Pero ahora la carrera Está por delante Porque sigue incrementándose La diferencia Kasper Asgreen Matthew Van Der Poel Y Goodman Siguen ampliando la diferencia Siguen entendiéndose En cabeza de carrera 47 segundos Perdón Entre esta Cabeza de carrera El grupo perseguidor 24 kilómetros Para línea de meta Y de momento Por detrás Calafilippe Dice que nada Y para mí Los Vare Se están equivocando Para mí Se están equivocando Marco Haller Y Dylan Teus Porque le están dejando Gran parte de la tostada Anthony Turchis Por lo menos Eso estamos viendo Desde televisión Y eso nos están mostrando Cada vez que nos muestran Pues se está persiguiendo Anthony Turchis Y si tú tienes Doble representación Vamos a ver Nos dicen Que ojo con Stubben Por aquí Nos remarcan Bueno Stubben lo vemos En la parte trasera En ese tercer grupo De momento El corredor Del Del equipo Trex Chegafredo Que viene cerrando Ese tercer grupo Donde ya están 11 corredores Vermeach Senegal Van Avermaet Wellens Stubben Van Mark Ties Benot Christophe Laporte Valentín Maduas Thomas Piedok Y Dylan Van Barley Son los 11 corredores Que vienen en ese tercer grupo A 35 segundos Y sigue ampliándose La diferencia O sigue manteniéndose Esos 20 segundos Entre la cabeza de carrera Que recuerdo Está formada por Guth Van Aert Con Matthew Van Der Público Por Cásperas Green Que ha demostrado El danés Unas piernas Espectaculares El corredor danés Del equipo De Keunin Quick Step Ha demostrado Unas piernas Espectaculares Cuando son las 4 menos 10 Las 3 menos 10 De la Comunidad Canaria Ya saben Lo que les digo yo Siempre Sumen o resten Respecto a la diferencia Horaria Desde donde Nos estén escuchando Colombia Panamá En algunos de los sitios Donde nos están escuchando Y donde enviamos saludos Claro que sí Yuliana La Feliz Cerrando ese grupo Perseguidor Que viene a 20 segundos Con Marco Haller Con Anthony Turchis Y con Dylan Tews Y para mí Bahrain Se está equivocando Para mí Bahrain Se está equivocando Claramente Porque tiene dos corredores Y cada vez que no se enfocan Ese grupo perseguidor Están dejando la tostada Anthony Turchis Y Anthony Turchis Viene de detrás Venía del grupo perseguidor Donde saltó En la última Cuota Y acabó contactando Y teniendo dos corredores Para mí Para mí Se está equivocando Bueno Matthew Vanderpool Que Me está afrontando Una bajada Y está haciendo un poco El bicho bola Un poco de aquella manera Vamos a ver Porque ya hemos pasado Se uno de abril Esa normativa nueva De la UCI Y vamos a ver Porque No sé yo Si esta posición Va a estar permitida Entiendo que sí Pero 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 aquellas normativas De la UCI Que nos hacen todo Un poquito más complicado Un poquito más complicado En determinadas cosas Y en determinados Mira También nos saluda Orlando desde Venezuela Que Había dicho yo Colombia y Panamá Nos saludan desde Venezuela Así que También saludos para Venezuela Y decía yo La posición de Matthew Vanderpool Sobre la bici No Haciendo una especie De bicho bola Pero sin apoyarse En el manillar Como Como lo hacía Froome Bueno Vamos a ver Porque la UCI Cada vez nos ponen Las cosas más difíciles Y más complicadas 21 kilómetros Para línea de meta 24-26 segundos Se sigue ampliando La diferencia Entre el trío Cabeza de carrera Gud Van Aert Matthew Vanderpool Y Casper Asgrin Y por detrás Ese cuarteto Con Bahrein Con dos Bahrein Con Anthony Turgis Y con Julian Alaphelin Los dos Bahrein Que son Marco Haller Y Dylan Teguns Y vamos a ver Porque igual han visto Estos en carrera Y por detrás Ya está muy cerquita De contactar El grupo perseguidor El grupo El tercer grupo Que venía a 31 segundos Viene a 33 segundos Viene a 10 segundos Del grupo perseguidor Vamos a ver Porque muy cerquita Ya de contactar 21 kilómetros Para línea de meta 21 kilómetros Para línea de meta Y Y vamos a ver Porque igual ven a Van Der Poel A Van Aert Y acá Casper Asgrin En línea de meta Estos tres Mira ahora sí Ahora tira Bahrein Con Dylan Teguns La primera vez Que hemos tirado A Bahrein Con Dylan Teguns Estos cuatro corredores Que vienen a 20 segundos 10 segundos Por detrás Ese tercer grupo Ahora sí Dylan Teguns Que marca la pauta En ese grupo perseguidor Pero que para mí Entran tarde Para mí entran tarde Yo no sé ustedes Les invito a que nos lo comenten Y a que nos pongan Y nos digan sus comentarios Pero para mí Para mí Bahrein Entra tarde Le han dejado mucho la tostada Anthony Turchis Y ya son 25 segundos Que van a ser muy complicados De recortar Porque son 25 segundos Sí Con dos corredores Con superioridad En principio Va a llegar ahora Este grupo Tercer grupo Que van a contactar Y van a hacer fuerza Entre todos Sí Pero para mí Ya es tarde Porque por delante Sí, hay tres corredores Solo tres corredores Pero que tres corredores Que tres corredores Matthew Van Der Poel Matthew Van Der Poel Kasper Asgreen Y Wood Van Aert Creo que de Van Der Poel Y de Wood Van Aert Poco hay que decir Pero es que Kasper Asgreen Está teniendo unas piernas Espectaculares Espectaculares 20 kilómetros para línea Y mientras tus tres corredores En cabeza de carrera Matthew Van Der Poel Kasper Asgreen Y Wood Van Aert Y bueno Pues ahora en apenas Unos instantes También va a ser Neutralizado ese grupo Perseguidor Esos dos grupos Que se van a hacer en uno Se van a convertir Hasta en 17 corredores Con Anthony Turchis Con Marco Haller Dale Anteus Y Juliana Laflip Que venían del grupo Perseguidor Y por detrás van a venir Gianni Vermets El corredor del equipo Alpecin Fénix Florian Senecal Ives Lampayer Greb Van Avermaet Tick Wellens Josper Stevens Ben Sepp Van Aert Ties Benaut Mateo Trentín Cristof Laporte Valentín Maduas Tomás Pido Kittilan Van Barle Y ahora el siguiente Punto importante Que vamos a tener Va a ser el Audi Cuaremont A falta de 16-700 Para línea de meta Se coronará Un poquito antes De las 4 de la tarde Con Bueno pues Un total de kilómetro y medio Con la última parte Los últimos 600-700 metros Que suavizan O de Cuaremont En ese viejo Cuaremont Pero La pendiente media Es del 4,7% Como digo Los últimos metros Suavizan En torno al 1-2% Pero es que Los primeros metros Son bestiales Con el 5 El 6 El 8 Y el 7% De pendiente media 19 kilómetros Para línea de meta Vamos entrando ya En ese viejo Cuaremont Se produce la fusión En el grupo trasero Así que Marco Haller Dailan Teus Julian Alaphilippe Florian Senegal Ives Lampaire Anthony Turchis Gianni Vermeck Grebana Vermeck Tim Wellens Jasper Steuben Semban Martes Benaut Mateo Trentín Cristof Laporte Valentín Maduas Tio Mas Pido Kittilan Van Barle Son los corredores Que vienen Por detrás Ahora en cuanto Pasemos ese viejo Cuaremont Haremos un poco Recapitulación de equipos Para que igualemos Un poco las fuerzas Y haremos un poco Esa recapitulación Pero vamos a subir Este viejo Cuaremont 18 kilómetros Para línea de meta Con Matthew Van Der Poel Con Kasper Esgrin Con Gud Van Aert En cabeza de carrera Y 27 segundos Entre el Grupo Perseguidor Y la cabeza de carrera Y estaba leyendo Que aquí Jokori Zárate No sé si lo estoy pronunciando bien Si no es así Pido disculpas Decía que todavía Pueden conectar El segundo Y el tercer grupo A los de cabeza Que están Sí, están relativamente cerca Sobre todo Para mí la diferencia O lo clave Que tiene que ser Es que son muchos Pero ahora cuando pasemos A este viejo Cuaremont Vamos a repasar Porque Quick Step No va a tirar En ese grupo Trasero Alpecín Fénix Tampoco va a tirar En ese grupo Trasero Y para mí Además es que Los tres que van por delante Gud van Aert Matthew Van Der Poel Y Kasper Esgrin Tienen una fuerza Espectacular Ascensión al viejo Cuaremont Todavía nos quedará El Pattenberg Vamos a ver Si se mueven movimientos aquí O lo dejan todo Para el Pattenberg Vamos a ver Como va este El Pattenberg Que se coronará A falta de 13 kilómetros Para la línea de meta Y vamos a ver Si vemos algún movimiento aquí Por de momento Por detrás de esa fusión Anthony Turchis Que sigue haciendo Un auténtico carrerón Con Grevan A su rueda Y unos metros por detrás Christophe Laporte El corredor del equipo Cofidis 18 kilómetros Para la línea de meta 14 segundos Para los corredores Cabeza de carrera Y bueno Como decía Jokari Les han pegado Un buen achuchón En esta subida O sea que igual Termina contactando El grupo perseguidor Igual te vamos teniendo Más invitados A la fiesta Kasper Esgrin Que de momento Encabeza la cabeza de carrera Con Matthew Van Der Poel Perdona su rueda En tercera posición Gut Van Aert Se empieza a quedar Thomas Pidock Se empieza a quedar Dylan Teus También Que van acusando el esfuerzo Bueno Parece que no podían tirar mucho Cuando decía yo Pero que hace Perdón Bahrein que no tira Bueno Pero yo creo Que tenían que tirar Un poquito más Que tenían que haber hecho Un poquito más De trabajo Aunque es cierto Que si no había fuerzas Bueno pues de donde no De donde no hay No se puede sacar Como diría el otro 18 kilómetros 18 kilómetros Para línea de meta 16 segundos Ahora en cuanto pasemos A este viejo Cuaremont Les vamos a remontar Otra vez la situación De cabeza de carrera Vamos a hacer La situación de carrera Vamos a hacer Un pequeño paso Por esos equipos Y por esa composición Sobre todo El grupo perseguidor Porque lo importante Es Gut Van Aert Matthew Van Der Poel Este viejo Cuaremont Vamos a terminar Y hacer esa ascensión Con Gut Van Aert Con Matthew Van Der Poel Y con Cásperas Green En cabeza De carrera 17 kilómetros Como he dicho Para línea de meta Y 11 segunditos Ojo porque Que ataca a Van Der Poel Sin levantarse de la bicicleta Un ataque a lo Chris Froon Sin levantarse de la bici Ha incrementado el ritmo El neerlandés Ha incrementado el ritmo El actual vencedor Del Tour de Flandes Porque quiere volver A llevarse la victoria Y lo sigue Lo trata de seguir Cásperas Green Y pierde contacto Gut Van Aert Bueno decía yo Vamos a ver Si tenemos fiesta En este Ove Cuaremont Lo dejamos todos Para el Pattenberg Vamos a ver Si lo dejamos Bueno pues Gut Van Aert Que va perdiendo contacto Va a ser cazado Por Anthony Turgis Si mantienes Si mantienes Ese ritmo Vamos a ver Porque detrás También se ha roto Se ha roto el grupo Por detrás Pero lo importante Es por delante El ataque que ha hecho Matthew Van Der Poel Sin levantarse De las manetas Sin levantarse de la bicicleta Ha incrementado el ritmo Y se ha marchado Porque ha dicho Yo soy el rey Yo aquí soy el eterno Número uno Si mi abuelo Como decía yo En las tres de Villas Si mi abuelo Era el eterno segundón Pues yo soy El eterno número uno Y Cásperas Green Que lo sigue Y Gud Van Aert Que ha perdido contacto Y Xavi Que yo no sé Si estáis aquí disponible Muy buenas Xavi Estoy disponible Vaya momento Para llegar Pues si si He llegado en el momento Principal Y bueno Ahí está Van Der Poel Si señor Ya nos vamos a pedir favoritos Van Der Poel Que sigue incrementando el ritmo Cásperas Green Cuando son las cuatro de la tarde Que lo sigue Y Gud Van Aert Que ha podido perder Mucha parte de sus opciones Por segundo año consecutivo El año pasado Llegó a esta línea de meta Perdió este Tour de Flandes Por milímetros Por centímetros Si te acuerdas Xavi El Tour de Flandes Donde tiraron a la Philippe Si si Y Este que lo puede ganar Van Der Poel Con Van Der Poel también Si Puede ser su segundo Y ya lo hemos dicho No conseguía nadie Su segundo Tour de Flandes consecutivo Desde Que lo hizo hace unos años Fabián Cancelara Y es Voy a hacer en mias Las palabras que han dicho Los compañeros de Eurosport Esta mañana Es tan complicado Ganar El Tour de Flandes Que no es una de las carreras Que más ha ganado Un tío como Eddy Merce Ahí queda eso Ahí queda eso 16 kilómetros Para línea de meta 17 segundos Bueno Xavi Ahora es un poco ventajista Pero venga Te voy a dejar Te voy a pedir favor No hombre Parece que Van Der Poel Es el hombre más en forma Aunque Bueno pues Pues ya saben Ganar a Kasper Asgreen Asgreen No no claro Es que muchas veces Nos centramos en el favorito Y está claro que Asgreen está Está fuerte Yo voto por Por Van Der Poel Repasamos esa situación de carrera Con Matthew Van Der Poel Y Kasper Asgreen Viene en cabeza de carrera Gud Van Der Que viene En un segundo En una segunda posición En un segundo Bueno A unos 13 segundos Iba a decir segundo grupo Pero no Viene solo Y en el grupo trasero No lo situamos ahora Porque Ha habido varios cambios Viene De Keunig Viene Van Avermaet Alaphilippe Está por ahí Sí Está Alaphilippe por ahí Está Christophe Laporte Está Steven Está Anthony Turtis Que está haciendo un carrerón Está Seth Van Mar Que bueno Vienen varios corredores A ver si Nos actualizan La composición del grupo ¿Cuál? A 30 segundos Puede ser Sí A 30 segundos Pero bueno Parece 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 que la carrera Podría estar Entre Van Der Poel Y Asgreen Y digo Parece Por decir algo Porque yo para mí Ya está por delante No sé para ustedes Les recuerdo Que nos pueden comentar Xavi Te lo has perdido Pero hemos saludado Aquí a A Colombia Panamá Y Venezuela Que nos siguen Desde el otro lado Del charco Y bueno Ya hemos dado los buenos días Porque allí es Por la mañana Sí Las ocho y media Nos han dicho Así que La afición que empezó En Colombia Pero que se está extendiendo A toda Latinoamérica Y es que allí hay Terreno Para grandes ciclistas Y mucha afición A la bicicleta Ya no solo A nivel competitivo Sino a nivel popular De usar la bicicleta Para Para Los menesteres diarios Pues empezamos Ahora mismo El Pattenberg En la ascensión La cotita La última Que tenemos que ascender En el día de hoy Con 360 metros 12,9% De pendiente media 20% De pendiente máxima Y esto puede ser definitivo Aquí se puede decidir El Tour de Flandes Entre Matthew Van Der Poel Entre Casperas Green Van Der Poel Que hacía equilibrismos Para ir por ese Bordillito Por ese salvar Los adoquines As Green No As Green Que va por medio De los adoquines Que dice Yo tiro aquí Tengo piernas Para todo Y en un tercer plano A unos 7, 8, 9 segunditos Viene Guzman Air Así que no le den por perdido Tampoco al belga Al genio belga Ahora si Matthew Van Der Poel Un poco más llevadera Esta ascensión al paten Ver estos 360 metros Y de momento por delante Que no hay diferencias Casperas Green Que toma ahora La cabeza Pero lo sigue Matthew Van Der Poel Cuando acaban ya El tramo Adoquinado Así que podemos vivir Un nuevo sprint Entre Van Der Poel As Green Y por detrás Que sigue viniendo El equipo Quickstein Con Florian Senegal Con Julian Alaphilippe Que sigue Kret Van Avermaet Que sigue Thomas Pido Bueno va a estar interesante También la pelea Por la tercera Posición A ver si Guzman Air Puede mantener Al menos Esa tercera posición Pero la victoria Va a estar por delante 19 segundos Entre Van Der Poel As Green Y Guzman Air Y como digo La victoria Va a estar por delante Pero vamos a ver Si Guzman Air Puede mantener Esa tercera posición Para al menos Ser tercero Y lo que si que he visto Es que Alaphilippe Viene en un cuarto grupo Si es que el grupo trasero Se ha dividido En este Pattenberg Pero De Kuning Tiene muchos corredores Me parece que era Seneca El corredor Que iba en ese grupo Perseguidor Que se ha dividido Por delante Era Seneca O sea que Alaphilippe Puede tomarse Hasta una Coca-Cola Si me permiten la expresión Porque De Kuning Que está teniendo Muchos corredores Bueno Digo muchos Es que tiene A uno de los dos Que si no pasa nada Raro Se va a llevar La victoria Por cierto Mañana lunes Tenemos programita Con Diego Pablo Sevilla Corredor del Cometa Y no tenemos 100% confirmado Xavi Pero No lo tenemos Si le tenemos confirmado Pero no sabemos Si va mañana O el viernes Miguel Ángel García Que dirán ¿Quién es? Pues es un palentino Que está En el equipo Y Movistar El equipo que ha hecho Movistar Team Para el ciclismo Virtual Y es el único español El único español Es de Valencia Y como no veas De otra forma Lo hemos localizado Y le tendremos Esta semana También de moda Y también hay que Prestarles atención Claro que sí 22 segundos De momento Lo que prestamos Es atención Al Tour de Flandes 22 segundos Los que mantienen A falta de 12 kilómetros Mateo Van der Poel Y Kasperas Green Respecto a Gud Van Aert Gud Van Aert Que por detrás Tiene unos Bueno 10 segundos Un poquito menos De 10 segundos Para mantener Esa tercera posición Si Esa primera rampa Del puerto Ha hecho mucho daño A Van Aert Además se le veía Lo hemos visto cruzado Lo hemos visto Con golpes de riñón Y la verdad es que Van Aert Está perdiendo ya Las opciones que tenía De estar No de victoria Yo creo que ya No tiene ninguna Pero No sé yo Ahí le van a dar un pelo Yo creo El tercer El tercer puesto Vamos a ver Si nos dan ahora Composición del grupo De cómo ha quedado El grupo perseguidor Lo que era el tercer grupo Es que también ha perdido tiempo Porque está ahora 37 Claro Por eso digo A ver si nos dan composición Porque como se ha Se ha dividido Pero si Mira Tenemos 10 corredores En ese grupo perseguidor Con Gianni Vermec Que es el corredor Del equipo Alpecin Que no va a trabajar Lógicamente Con dos de Keuning Como es Seneca Libes Lampard Que tampoco van a trabajar Lógicamente Y ahora ya sí Con corredores Que pueden trabajar Sobre todo Para esa tercera posición Con Greg Van Avermaet Con Jasper Steuben Con Sean Van Marke Con Thies Benot Christophe Laporte Dylan Van Barley Y Anthony Turchis Esos son yo creo Los principales rivales Para Good Van Aert Para ser tercero Y yo creo que van a terminar Contactando Porque están a 28 29 segundos Sigue a 20 23 Good Van Aert Y al final Yo creo que lo van a terminar Cogiendo Y tampoco le interesa Pegarse el calentón No sé Xavi si lo ves igual Sí no Estaba mirando para atrás Si ve claro Que no puede reducir Casi lo mejor Es reintegrarse Porque Sí Lo que tú dices Se está mirando para atrás Sí Sí Si reintegrarse en el grupo Al final Pues te permite Ciertos momentos de descanso Sin dejar de avanzar Y bueno Pues contribuir Con los relevos Mira yo creo que Ha dejado de pedalear Ayer a lo lejos Se veía Van Aert Yo creo que ha dejado De pedalear Para esperar Que le absorba el grupo Últimos 10 kilómetros Para Kasper Asgrim Para Mathieu Van Der Poel Que siguen remando juntos Que siguen haciendo esos relevos Que siguen manteniendo Esa ventaja superior A los 20 segundos Con el grupo perseguidor En el que está ahora Good Van Aert En el que está siendo Ahora mismo Ahora mismo Neutralizado 26 segundos Con Dylan Van Barley Con Anthony Turgis Con Jasper Stuyves Seban Mark El campeón olímpico Todavía campeón olímpico Greg Van Aert Esperemos que Que este año O lo siga siendo O lo deje de ser No porque me queda mal Van Aert Sino porque se celebre Los Juegos Olímpicos Eso es Por cierto ¿Cuál es tu apuesta? Porque he dicho la mía Pero no es la tuya Pues me ofende Esa pregunta Matthew Van Der Poel Bueno Lo de Valverde Vale, vale No, perdón Lo de Valverde ya ¿Vander Poel es la tuya? Van Der Poel Y mi corazón decía Good Van Aert Sí Pero mi razón Decía Van Der Poel Y al final He tirado más la razón O sea que o ganamos los dos O perdemos los dos Efectivamente Me sacabas el tema de Valverde Yo es que no me quiero extender mucho Porque no quiero ser muy pesado Yo no he visto A Indurain Está la eterna pelea Pero yo creo que este tío Yo creo Que a este tío Ya se le puede decir Que es el mejor español de la historia Es que tiene 40 años Y sigue ganando Y es más Yo ayer en Twitter Le he comparado Y ha habido gente Que ha estado a favor Y ha habido gente que no Lógicamente Para vuestros hicieron los colores Yo he comparado Con Rafa Nadal Es un tío Que lleva 20 años En la elite Que ha superado La operación Puerto Que estuvo sancionado Que ha superado Me refiero a que estuvo sancionado Y volvió Se destrozó Que para mí es lo determinante Se destrozó La rodilla Con 37 años Y vuelve No vuelve para competir Vuelve para el año siguiente Destruzarse la rodilla Con 37 años A hacer la mejor temporada De su vida Y ser campeón del mundo Yo es que creo Que si no fuese español Quizás Lo valoraríamos Un poquito Un poquito más Sí Sí Es que Yo creo que tenemos Mucho en la cabeza Pues el tema De cinco tours Y cinco tours Solo lo han conseguido Tres personas En toda la historia Un belga Un francés Un español Y luego bueno Un americano Que hizo trampas Quiero decir que Sí Pero cuánta gente Ha conseguido Lo que ha hecho Valverde Está al alcance De muy poquita gente Y en el caso De Indurain Es que era La temporada Basada únicamente En Mientras que Valverde Aunque es cierto Que Indurain Ganó un mundial Indurain Ganó otro tipo De carreras Los Juegos Olímpicos Tuvo otro tipo De carreras Que no era Un corredor del tour Lógicamente Como quizás Puede ser un poquito Más contador Que era un poquito Más de grandes vueltas Pero ¿Y cuánta gente Ha hecho lo que ha hecho Valverde? De llevar tanto tiempo Ganando Y Está claro Es que Lo que no tengo discusión Es que es el más completo El más El más completo Vamos a dejarlo ahí Y A partir de ahí Vamos a cerrar el tema Con algo Que me van a decir Sí, es muy ventajista Porque no te mojas Porque te has No, no Yo ya me he mojado Yo ya lo he dicho Pero Lo más importante de esto Es Lo que nos lleva A contar Y a cada uno A hacernos Que es lo que es el ciclismo Es pasión Es espectáculo Es emoción Es ese cosquillo en el estómago Cuando hay algún ataque Cuando está tu corredor Favorito Y al final Que para mí El mejor sea Valverde Porque es mi generación Que para tu generación Por ejemplo El mejor sea Indurain Porque es tu generación Para la generación de Perico Será Perico Porque al final Son momentos Es la emoción Los momentos Y es lo más importante Del ciclismo Que me he puesto Muy melancólico Se está reduciendo La ventaja 22-23 segundos Sí, 22-23 segundos Entre ese grupo perseguidor Que persiguen a Goodbaner Perdón Que persiguen a Matthew Van Der Poel Goodbaner viene en este grupo perseguidor Que persiguen a Matthew Van Der Poel A falta de 7 kilómetros Para la línea de meta Y a Kasper Asgreen Que de momento Se están entendiendo a la perfección El Alpecin Phoenix Que es el campeón irlandés Y el corredor del equipo De Keunin Quickstep El corredor Campeón danés Bueno Si vuelve a ganar Neerlandés y danés He dicho Sí Si vuelve a ganar Van Der Poel En Bélgica No sé No sé cómo sentará Que por dos años consecutivos Gane el campeón irlandés En tu gran vuelta Hay una cierta rivalidad No sé yo cómo va a sentar La explicamos Y la más concreta Es precisamente La de Van Der Poel Y Sí, no, no Pero yo me refiero Por la nacionalidad Claro, claro Pero es que eso va más allá O sea Es el ejemplo De cómo Dos países Tradicionalmente ciclistas O gran afición ciclista Pues rivalizan Por este tipo de carreras Bueno Que transmiten esa emoción Y fíjate Y además en esta región de Flandes Claro Efectivamente Flandes Por excelencia Pero fíjate que en Países Bajos Como su propio nombre indica además Apenas hay montaña Pero fíjate que Corredores Ha tenido durante toda la historia también Esa parte de Europa Que se han defendido De los mejores terrenos Bueno 5.800 5.700 Para línea de meta 20 segundos Los que siguen manteniendo Kasper Asgreen Y Matthew Van Der Poel Con un grupito de 10 corredores Donde destaca Gud Van Aert Que no puede seguir al ritmo De estos dos Cabezas de carrera Donde viene Jenny Bersmes Donde viene Florian Seneca Grevan Avermaet Jesper Steuben Sean Van Mar Thies Benot Christophe Laporte Dylan Van Barle Y Anthony Durgis Sí, sí Van Aert Que ha habido un momento En el que hasta se ha Vuelto a separar del grupo Porque yo creo que Que tiene tantas ganas De que sus compañeros releven Y les lleven Que había dejado unos metros Al resto del grupo Hasta que se ha dado cuenta Y tiene claro Que tiene que ir en el grupo Porque fuera del grupo No consigue nada Pancarta de 5 kilómetros a meta 24 segundos Yo creo que ya está claro Yo creo que sí Tendríamos que apostar Bueno, todo nuestro dinero No, porque en el ciclismo Puede pasar de todo Pero gran parte De nuestra fortuna Xavi, yo sé que la apostaría A Van Der Poel Y Aksgrin Sí, sí Ahora mismo Ahora mismo está Muy complicado Porque Bueno, ni atrás Parece que va a incrementar El ritmo espectacularmente Ni delante Van a tener una pájara Yo creo que se sabe En regular Llevan ya 9 kilómetros Así Si quitamos el puerto Pues algunos menos Y están colaborando Bastante bien Claro, por eso digo Que los ritmos es difícil Ya que cambien Tanto delante como atrás 4.400 Para línea de meta Lo que es el mismo 4.400 metros 25 segundos Casper Asgrini Y Matthew Van Der Poel Que se van a decidir la victoria No dejen El transmisor No dejen el móvil No dejen el ordenador Donde sea Que estén siguiendo Esta carrera Porque vamos a vivir Un final de infarto Vamos a vivir un final Muy parecido al del año pasado Repitiendo uno de los protagonistas Que es Van Der Poel Que es el campeón irlandés El año pasado ganó Con culot blanco Y le trae negro Vamos a ver si le da Buena o mala suerte Aunque este gana con todo Este gana de blanco Este gana de negro Con el mayor de campeón irlandés Con el campeón del mundo De ciclocross Gana de todo Y algún día ganará Hasta con el amarillo El Tour Ya verán La sensación que me da Es que está Relevando más Van Der Poel Sí, sí Cas Green Yo creo que los relevos De Green Son más cortos Como que Bueno Se está reservando Dado que el principal favorito Es Van Der Poel Es decir Bueno, tú tira Y yo apuraré mis opciones Y luego además No lo hemos comentado Pero es cierto Que por detrás Aunque ya vienen detrás Vienen a medio minuto Ya vienen perdiendo Ash Green viene con dos compañeros Como es Ives Lambrera Y Florian Seneca Que Ash Green puede decir Bueno, tira tú Que a mí si me cazan Aunque Van Der Poel Tiene un compañero por detrás Pero no es la misma talla Gran carrera de Keunic Porque también está Como siempre Muy cerquita a la Philippe Pues sí Como siempre Nos tiene acostumbrados Parece que es un día más En la oficina Y no lo hablábamos Tanto como debería Pero Lo que dices tú Un carrerón Como siempre Y Ash Green A mí hoy me está sorprendiendo Si no me acuerdo Si no me equivoco Fue E3 Harrelbeck Creo que fue la que ganó También haciendo Una exhibición espectacular Atacando Siendo cazado Y volviendo a atacar La verdad es que Yo he dicho Van Der Poel Pero no sé Me gustaría contar Una victoria de Ash Green Porque creo que Se lo merece No, no, no Creo que Van Der Poel es superior Pero en 2.800 Veremos esa línea de meta Cuando son Al final vamos a llegar en hora Son las 4 y cuarto Está previsto a las 4 y 21 Mira, mira Hay parón ya Y hay parón Y 38 segundos Y se tira para adelante Van Avermaet Y lo trata de seguir Jasper Steven Pero estos ya Por la tercera posición Estos ya van a pelear Por la medalla de bronce Y algunos se llevarán La de chocolate Que es la que le dan Al cuarto clasificado 2 y medio Para los corredores Cabeza de carrera Aproximadamente medio kilómetro Porque los perseguidores Acaban de pasar Esa pancarta de tres Aproximadamente Unos 500 metros Entre la cabeza de carrera Y el grupo perseguidor Y Asgreen Que le vuelve a decir Para Van Der Poel Pasa Van Der Poel Que tira la botella Que tira el bidón Recuerdo que un compañero De Van Der Poel Y un corredor de Astana Han sido expulsados Al inicio de la carrera Por ese bandazo Que dio el corredor Del Alpecin Y bueno Pues se lo recriminó También tira La botella Asgreen Se libera del peso Y por terminar El comentario Se fueron Fueron eliminados Y Bueno Pues se dio un bandazo Al corredor Del Alpecin Fenis Se lo recriminó El de Astana Dándole un pequeño codazo Un codazo Haciendo un poco Si me permite La expresión de Matón Y La Los comisarios Dijeron Ustedes dos Se van para el coche Que se van a dar codazos Pero en el coche De momento Los que se van a dar codazos Son Van Der Poel Y Asgreen De la forma metafórica Esperemos que de metafórica Nos dicen por aquí Que digamos que Cómo lo va a festejar Matú Van Der Poel Que es muy superior a Asgreen Bueno Asgreen que le vuelve a mandar pasar Kilómetro y medio Xavi ¿Están nerviosos? Bueno Estaba Expectante de saber Quién iba a ser El corredor Que entrara En cabeza En esos últimos metros Sí En el último kilómetro 1-300 Van Der Poel Parece que va a ser Van Der Poel Y vamos a entrar Esa banderita roja A partir de ahí Con la ventaja que llevan Que bueno Para eso están los pinganillos Para regular Seguro que Asgreen va a esperar Ahora A los últimos 300-400 metros Ya se están estudiando Último kilómetro Acuesten a los niños Porque esto es una película De terror Acuesten a los niños Esto es una película De terror Van Der Poel Por delante Asgreen que lo sigue Por el medio de la carretera Ahora mismo Aunque estamos muy lejos Asgreen podría sorprender Por los dos lados El campeón danés El campeón neerlandés Vamos a ver Quien se lleva la victoria Si repite Van Der Poel A 300 metros Lo va a intentar Asgreen A 300 es la apuesta de Xavi Y vamos a ver Cuánto le aguanta De momento van casi parados Van casi casi parados 500 metros Para línea de meta Ahora sí Van Der Poel Que tapa Ese lado derecho Solo quiere que le sorprenda Por la izquierda Y no deja de mirar para atrás Y le dice A ver ¿Cuándo me vas a arrancar? Bonito ¿Cuándo me vas a arrancar? Danés ¿Cuándo me vas a arrancar? El corredor del de que Unicuic esté Menos de 500 metros Para línea de meta Van Der Poel Que sigue mirando para detrás Esperando a que arranque Asgreen Vamos a ver ¿Quién es el primero? La tensión se puede cortar Con una tijera Vamos a ver 300 metros Se levanta sobre la bici Asgreen Se levanta sobre la bici Asgreen Va a lanzar el sprint 200 metros Lanza el sprint a Asgreen Asgreen Van Der Poel Asgreen 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 Van Der Poel Van Der Poel Bueno todavía muy largo el sprint Todavía muy largo Vamos a ver por qué se va a hacer largo Asgreen 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 Va a ganar Kasper Asgreen El campeón danés Que ha sentado a Matthew Van Der Poel Que Matthew Van Der Poel decía Con la cabeza Que no podía seguir Madre mía Que pedazo de sprint Yo no he sido el único Que me ha parecido largo A mí me ha parecido largo el sprint Pero no he sido el único Porque ha hecho que no Con la cabeza a Van Der Poel Lo ha sentado Enorme Asgreen Que se lleva el Tour de Flandes Que sucede a Matthew Van Der Poel Que va a ser segundo Y vamos a ver esa pelea Por la tercera posición Entre Van Avermaet Y Estüben Van Avermaet El campeón olímpico Va a ser tercero Va a ser tercero El de AG2R Va a ser cuarto Y Asper Estüben Y a partir de ahí Empezaremos a contar posiciones Vaya pedazo de final Xavi Ramos Muy bonito Muy bonito Kasper Asgreen Soberbio Sí, sí Además ha sido muy listo El grupo que va a ser Para Sepp Van Mark Si no me equivoco Va a ser el quinto Pero bueno A partir de ahí Empezaremos a contar Bueno, también ha entrado Bud Van Avermaet Sí, no Pero creo que finalmente Ha sido Van Mark Muy bonito Muy bonito el sprint Yo creo que Asgreen Asgreen inteligente Ha esperado al máximo 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 Ha esperado 250 metros Para salir Y Van Der Poel Lo ha mantenido Lo ha mantenido Durante algún tiempo Pero a 50 75 metros Para el final Ha levantado el pie Pero si hubiera levantado Antes Asgreen Lo hubiera ganado Con más diferencia Todavía ¿Eh? Daba la sensación No lo sé Yo creo que le ha sacado De punto Creo que ha hecho Un sprint muy corto Precisamente para No darle reacción A Van Der Poel Que creo que reacciona más En 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 un sprint más largo Digamos Con más continuidad Pero bueno La verdad es que ha sido Muy bonito A mí no Se han cambiado la cámara Yo pensé a estar más cerca Nos han cambiado la cámara Nos han enseñado el helicóptero Y ha visto un momento Y digo Bueno, bueno Se hace largo esto Porque empezaba por un momento Que iba a ganar Van Der Poel Y justo cuando nos han vuelto A cambiar la cámara Ha renunciado Van Der Poel Sí, sí Ha dicho que no Con la bici Lo ha reventado Y Casper Asgreen Se lleva la La victoria En este Tour de Flandes Donde ya ganó Como dije E3 De una forma espectacular Donde ya ganó en 2020 Este corredor de 26 años La Courne Fue segundo en 2019 Ya en el Tour de Flandes Ha ganado etapas En el Tour de California En el Tour de Alemania Dos en el Tour de Francia Del mismo año Del 19 Ha sido campeón De Dinamarca Contra el Crono En 2020 Y en 2019 En 2020 Además Campeón en ruta Y ha sido sexto En la Crono No sé si recuerdas En la Crono Del Mundial Del año pasado Casper Asgreen Un corredor Que Otro hay que sumar Ahí a la fiesta Me gustaría saber Tú tendrás ese dato La edad que tiene 26 26 26 años cumplidos ya Porque es del 95 Del 8 de febrero Es de Más o menos De la generación Más o menos De Van Aert Y de Van Der Poel Por lo tanto Estamos hablando De ciclistas De una De una generación Un poquito más mayor Van Aert Es del 19 de enero Del 95 Igual Y Perdón Van Der Poel Y Van Aert Es un año mayor Unos meses Porque es de septiembre Del 94 Escuchamos Si te parece A Casper Asgreen Bueno Parece que tenemos Algún problemilla Para escucharle No escuchamos claramente A Asgreen ¿Ibas a decir Xavi? No, no Estaba escuchando Yo sí que le podía Escuchar un poco Que se sentía bien Es lo que he escuchado Es para estarlo Es para estarlo Y bueno Pues esa generación Un poco Muy joven todavía Que está llegando Digamos A la madurez Pero Pero un poquito mayor A la de Pogacar Evenepul Bernal Que vienen ahí Entonces Yo creo que De verdad Los próximos años En el pelotón internacional Van a ser muy bonitos Nos vienen Además es que Lo comentábamos antes Durante la retransmisión Años donde ha cambiado Un poco La configuración De las etapas Donde ha cambiado Un poco La configuración Más de De las etapas De cómo afrontarlas Hemos cambiado De eso un poco Más a Marrategui A Luchar Y Atacar a 50 De meta Atacar a 40 Reventar las carreras Que igual es lo que Hace unos años No veíamos Había excesivo control Quizás De la situación Lo que sí vemos Precisamente En etapas de vueltas Quizás ha cambiado Y hay más control Que antes Pero Pero en etapas De un día Se favorece más Este tipo De llegadas En pequeños grupos En escaramuzas Y no tanto El sprint masivo Y eso Para el bien Del espectáculo Es extraordinario Yo lo que veo Es que lo que hace Hoy Van der Poel Lo hace en una Tierreno En una etapa De la tierreno Y te revienta Una etapa De la tierreno Quiero ver Si lo que hace Van der Poel En un Tour de Flandes Si lo que hace Van der Poel En una tierreno Es capaz de hacerlo En un En un Tour de Francia Porque Si es capaz No va a ganar Van der Poel Un Tour de Francia A día de hoy No Su equipo No Van Aert Bueno Van Aert Ya ha demostrado Que puede Pero Si puede hacer Perder Van der Poel Un Tour de Francia A un líder Que va a reventar La carrera Y vamos a ver Yo tengo muchas ganas De ver al Alpecin Este año En En el Tour Y ver Si va Van der Poel Porque también Están sus Juegos Olímpicos De fondo Y ver que pueden hacer Antes de Bueno si Ibas a decir Xavi Y terminamos con el No 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 Completamente de acuerdo Quizás el problema Está en que En que Hay equipos Que En ese Tour de Francia Está muy controlado No es un No es una tierra Quiero decir Que Él es capaz de hacerlo Pero no sé si Se lo van a permitir Me explico Porque habría En el pelotón Mucho más control De En este caso De Jumbo De 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 Ineos De Ineos Emirates También Pero también Hemos tenido ahí Un cambio Y ahora Sobra tiempo Para verlo Que antes Teníamos un equipo Y ahora tenemos De principio Nos salen tres equipos Que pueden dominar Eso sí Y que pueden pelear Ese dominio Terminamos con el top 10 Si te parece Casper Asgreen Se llevó la victoria Van Der Poel Y Van Avermeid Le acompañarán En el podio Steven Cuarto Van Marke Quinto Gutbanner Sexto Gianni Vermes Séptimo Anthony Turchis Octavo Noveno Florian Senecal Y décimo Dylan Van Barley Creo que sobre El Tour de Flandes Hemos comentado Más o menos todo No sé si te queda algo En el tinter Estaba viendo la repetición Y si se ve la toma frontal A cámara denta Se ve lo fino que va Casper Asgreen Y lo brusco que va Dando bandazos Van Der Poel Está claro que llegaba Mucho mejor Que se había regulado mejor Y que había conseguido Esos relevos Que decías tú Sí Un buen golpe de pedal Y ir fino Mientras que Van Der Poel Ya lo intentaba Con todo el cuerpo Con riñones Y por eso La bicicleta le daba Más bandazos Espectacular Como siempre Compartir micrófono Con los amigos De Marraje Y poder contar Espectáculo Ciclista del bueno Como este Nos vemos mañana Con Diego Pablo Sevilla Y antes de nada Hacer un breve comentario Porque tenemos que Recoger rápido Los bártulos Porque nos vamos ahora Al fútbol Breve comentario De la vuelta De la Izzulia Bueno Una participación Espectacular Pero es que Se vuelven a ver las caras Primo Roglic Y toda de Pogacar Y Pogacar La última vez que se vieron las caras No sé si te acuerdas Qué pasó Que ganó Pogacar Y Ganó Pogacar Y vimos aquella crono Y empezamos mañana Con una crono Desde Bilbao Que va a ser preciosa Es verdad La última vez que se vieron las caras Fue en el mundial Bueno es verdad Tiene usted razón Roglic estuvo un poquito mejor Que Pogacar Es verdad Tiene usted razón Pero bueno Bueno pues Trataremos también de contarles La última etapa de la Izzulia Nos encantaría contar Toda la Izzulia Pero eso es imposible Les emplazamos a mañana Les emplazamos a esta semana Muchas gracias Xavi A vosotros de verdad De corazón Y a todos ustedes Lo mismo Muchas gracias Nos pueden volver a escuchar Como siempre En TheMarraGovies.com En iVox En Spotify En Facebook En Youtube En todos los lados Nos pueden escuchar Será por sitios Nosotros nos vemos mañana Desde las 5 Recuerden Salgan a pedalear Nos vemos Con mucho más ciclismo Hasta luego Luchando fuerte Ademarraje Sintiendo el calor Luchando fuerte Ademarraje Al vestirme de romano Algo cambia en mi interior Y me miro en el espejo Y ya me siento Luchando un líder No existe el dolor No solo La victoria En mis piernas Voy A tu rebufo Voy chupando ruedas Todo es pequeño A mi alrededor Cuando desciendo Solo escucho El ritmo De mi corazón Y yo Nunca pensé Poder salir inmenso A tumba abierta Me la juego Pero subir Apretando los dientes Para hacer el gallo No causa dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.